Estimados medios de comunicación, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este día miércoles 10 de febrero actualizaremos el avance del COVID-19 en la Comuna de Constitución. Se dirige a todos ustedes la primera autoridad de la Comuna, don Carlos Moisés Valenzuela Gajardo. Carlos Moisés. ¿Cómo están? Gusto de saludar. Buenas tardes. Es el día miércoles 9 de febrero de este año, 10 de febrero de este año 2021. Qué distinto es todo, qué extraño es todo, qué difícil es todo. 14 de febrero, día de los enamorados. Miren el día de los enamorados que vamos a pasar el próximo día, domingo, cuando todos estamos preparando nosotros las fiestas en la plaza, las rosas, la flor, el chocolate, los artesanos de calle Oñederra con su corazón, para que se toman las fotografías en el día de los enamorados. Es difícil todo esto, muy difícil, cada día más difícil, pero hay que tener fuerza, convicción. Un abrazo para Empedrado, nuestro colega y amigo Manuel Váez, alcalde de Empedrado, que mañana ingresa también a fase 1. La gente nos pregunta, nos llama, nos dice, ¿hasta cuándo vamos a estar en fase 1? Estamos cumpliendo recién dos semanas y se ve difícil el panorama de aquí en más. Muy, muy complicado, porque continuamos con los contagios, la falta de fiscalización, la falta de personal, la falta de hacer cumplir esta cuarentena. Hemos recorrido varios locales donde nos dicen, mire, aquí la gente viene, se enojan si uno les pide el salvoconducto, nos retan, nos ofenden. Entonces, es una situación muy difícil, muy, muy difícil. Mientras tanto, en Santiago avanzan, y avanzan, y avanzan, y ya están en fase 3. Y nosotros todos sumergidos en cuarentena, y en Santiago en fase 3. Por lo tanto, como en Santiago y Chile, las clases van a comenzar el 1 de marzo en Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están preparando todo para eso. Y asumo lo que digo. Están preparando todo para que se dé una señal de absoluta normalidad, porque las grandes comunas de Santiago siguen avanzando en fase, y nosotros para atrás. Nuestros vecinos mañana, San Javier salió por fuerza porque cumplió las cuatro semanas. Y nosotros, al parecer, vamos a cumplir las cuatro semanas para recién comenzar a salir de esta fase. Y tenemos que seguirnos cuidando. Cuando nos escribe gente de la Feria Libre, voy a contestar algunas preguntas para que no se me olvide. Voy a mandar un saludo especial a Carrizal también, porque nos están viendo. Qué bueno que nos estén viendo en Carrizal. Un saludo, porque estuvimos ahí cateteando, 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 hasta que al final, hace una hora, llegó la señal de Entel, que es quien entrega el servicio. Y nos pueden estar viendo a través de sus celulares y viendo este informe. Así que un saludo especial para toda la gente, los vecinos de Carrizal, que estuvieron fuera de servicio durante cuatro o cinco días, lamentablemente. El Chile es el que no habla, el Chile es el que, de gente que no tiene el servicio y que tanto se anunció durante tantos años que íbamos a tener todos señal donde fuera. Y no es así. Estar en la rueda, hoy día le envío un saludo a Carolina, a un Omar, que tuvieron problemas de agua también y que tuvimos que comprar rápidamente una bomba sumergible para que puedan extraer el agua, porque tampoco tienen agua potable y que es un desafío tremendo el poder entregar agua al sector La Rueda. Tenemos problemas, sin duda, en muchos lados, pero hay que seguir trabajando, trabajando, trabajando para poderlos resolver y no decaer. Decía yo a la gente de la feria que nos dicen por qué la gente de la feria no se vacuna también en forma preferencial, porque no están las directrices así. Quisiéramos vacunar a todos, los vamos a vacunar a todos. Yo no rechazo tajantemente esta posibilidad de que venga gente del extranjero a vacunarse de Chile. No, tienen que ser los chilenos primero, ni no sé a quién se le puede caer, a quién puede pensar siquiera en que vengan del extranjero a vacunarse a Chile. Hay que vacunar a los chilenos, hay que inmunizar a los chilenos, hay que tener, ojalá, la mayor cantidad de gente vacunada. Así que la gente se va vacunando por rango de edad y el día viernes nuevamente va a estar Lorena acá para contar el avance de la vacunación y cómo vamos y qué corresponde ser la próxima semana. Así que un abrazo gigante para todos y vamos a ir avanzando con ya cerca de los 2.000 personas vacunadas en la comuna de Constitución. Las cifras hoy día duelen, las cifras hoy día preocupan, las cifras hoy día vuelven a, y todos nos comenzamos a cuestionar, todos nos comenzamos a decir por qué, por qué no, 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 por qué no está este cuidado extremo. Un saludo para toda la gente de Dimensión que ayer se vacunaron de la empresa de aseo de nuestra ciudad. Las cifras en el día de hoy son las siguientes que nos preocupan en demasía porque los números no bajan y los activos hoy, este día subieron muchísimo. y entonces en Constitución llegamos a 1.385 personas, 1.385 personas, 25 personas más que ayer, 25 casos nuevos en la comuna de Constitución. Exámenes pendientes 72, recuperados 1.213, activos 158, 158. ¿Cuánto teníamos ayer? Tenemos 18 activos más que ayer, 18 activos más que ayer. Así que son números que realmente nos preocupan muchísimo. En el país llegamos ya a 760.576 y tenemos 2.399 personas en las últimas 24 horas. Esos 25 nuevos casos nos hablan y lo percibíamos nosotros porque comenzó mucha gente a llamar de nuevo que necesitaban hacerse el examen, que estuvieron aquí, que estuvieron allá, que fueron para determinado lado y que habían comenzado con los síntomas. Así que a seguirse cuidando mucho vamos a seguir insistiendo en esto y sin duda es una situación tremendamente compleja la que vivimos y no tenemos lamentablemente la mínima posibilidad de que mañana nos levanten la cuarentena. Recién estamos cumpliendo 14 días de cuarentena, mañana partimos el número 15 y se da esta situación de aumento tremendo de contagios y de activos en la comuna de Constitución. Vamos a las preguntas en el día de hoy, si existen, don Juan Gutiérrez. Así es, alcalde. ¿Cuál sería el motivo que a pesar de que estemos en cuarentena las cifras sigan aumentando en Constitución? Y también, alcalde, referente, si se necesita con urgencia una residencia sanitaria para resguardar las cuarentenas de los contagiados. Al parecer ellos no estarían cuidándose lo suficiente en esta fase 1. Necesitamos una residencia sanitaria hace bastante tiempo, ya se inscribieron. Vamos a consultar hoy día cuál fue la evaluación que se hace entonces de la probabilidad de tener residencia sanitaria en Constitución. Los motivos variables son muchos, obviamente las tendrán que dar los expertos, pero bajo nuestro punto de vista son muchas las variables. Continúan las fiestas, continúan las celebraciones de cumpleaños, la celebración del santo, el bautizo, continúan muchas cosas. Bautizos no, pero la fiesta, la fiesta familiar. Eso continúa, se da en muchas partes y la gente se sigue cuidando. La deficiencia en el toque IKEA, tremenda. No estamos cumpliendo con la fiscalización en el toque IKEA. Da la impresión de que la fiscalización en Constitución es solo hasta las 10 de la noche mientras están las barreras. Y después la gente comienza a llamar a decir, oye, se levantaron las barreras, listo, entré más a Constitución. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización del toque de IKEA. No hay fiscalización del toque de IKEA. ¿Culpa de carabineros? No. Es culpa de quienes están a cargo de todo esto. ¿No está el personal? No está el personal. ¿No está la gente que se necesita para hacer la fiscalización? No está. Entonces la fiscalización en toque de IKEA es paupérrima, malísima, horrible. Es como si no existiera el toque de IKEA en Constitución. Y solo se respeta de quienes lo respetan. De quienes dicen, no, estamos en toque de IKEA, yo no voy a salir. Pero los que quieren salir salen, como Pedro, por su casa porque no hay fiscalización. Cosa que hoy día estuvimos conversando respecto al tema de la feria. Estuvimos conversando respecto al tema de los ambulantes que insisten en entrar, que vienen desde talca a vender a Constitución. No se puede. Y vamos a hacer operativos especiales. Vamos a hacer nuevamente. Vamos a trabajar todo este fin de semana. Yo reitero y asumo que el fin de semana no puede salir. Este fin de semana sí vamos a estar trabajando con carabineros. Vamos a estar fiscalizando. Y las variables, por qué seguimos aumentando, son muchas. Partiendo por nuestra propia responsabilidad y asumiendo que, lamentablemente, como ciudad, más carabineros va a tener que ir a ayudar a empedrado, porque empedrado también entra en fase 1. y el cuartel, el retén de empedrado depende de la segunda comisaría de Constitución. ¿Qué más se puede agregar? Alcalde, ¿y por qué no solicitar militares, dada la situación de la comuna? Lo hemos solicitado mil veces. No es un tema de solicitar, es un tema que no hay, no existe. Yo dije hace algunos días que estaba cerrada, mi diálogo con, y no he conversado con nadie más, no he asistido a ninguna. ¿Por qué? Porque vino el general de zona para acá, le plantee, me dice que no tiene personal, ¿qué voy a hacer a eso? Entonces hay que rascarlo con nuestra propia uña. Disculpen la frase tan coloquial. Pero es el esfuerzo que está haciendo Ares, la fuerza que está haciendo el armado el fin de semana, lo que estamos haciendo es lo que podemos, pero no tenemos el personal ni tenemos el apoyo que se necesitaba para enfrentar esta cuarentena. ¿Duele decirlo? Sí, pero es la verdad. No tenemos el personal para enfrentar esta cuarentena, ni recibimos ningún apoyo extra, salvo el apoyo que no se entrega don Héctor Espinosa como jefe de la PDI, que envía carros el fin de semana, viernes, sábado y domingo, a Constitución, pero la verdad es que no da abasto. No se da todo lo que necesitamos y esa es una verdad que duele, porque esta cuarentena, solo se nos dijo que bajamos a cuarentena, pero en nada distinto se ha notado la fiscalización muy poca en las calles de Constitución. Alcalde, en referente a la inmunización, también se están vacunando bomberos, cuéntenos sobre eso. Sí, la verdad es que nosotros estimamos, por todo lo que hemos vivido, que bomberos, así como la gente de la basura y mucha gente, pero bomberos y la agrupación de respuestas a la emergencia, los funcionarios que están en las barreras tienen que ser vacunados. ¿Por qué? Porque se dan las emergencias y bomberos salen disparados a ayudar a la gente. Entonces, los bomberos tienen que salir también con la seguridad de que están vacunados y que se comienza a inmunizar. Así que ya se han vacunado algunas veintenas de bomberos, a las siete de la tarde también se van a vacunar otros tantos y esperamos vacunar a la mayor cantidad de bomberos posible porque la emergencia aparece en cualquier momento y ellos salen a combatir y ayudar a la gente a cometer el lugar, muchas veces despreocupándose, la gran mayoría de las veces despreocupándose de ellos mismos por ayudar al prójimo. Alcalde, si es posible reiterar las cifras en sus palabras finales para ir combinando este punto de prensa. Cerramos nuestro punto de prensa hoy día con preocupación. Todos quisiéramos, todos los días estamos preguntando, pucha, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no bajamos? Pero hoy día los números son realmente alarmantes y con estos números no existe ninguna posibilidad de cambiar de fase. Así de claro, yo me gustaría decir lo contrario, pero no existe esa posibilidad. Y los números del día de hoy son los siguientes. En el plano comunal llegamos a 1.385 personas, 25 casos nuevos en comparación a la misma hora del día de ayer, recuperados 1.213, 72 exámenes pendientes, fallecidos 14, activos 158. Esas son las cifras en el día de hoy. Voy a leer una denuncia que dice, Carlitos en la población Maquillines anda una camioneta vendiendo y perifoneando a muy bajo volumen. Por favor, esto ya es un cuento que nunca acaba y al parecer es de… Ya, ahí da un nombre, no lo voy a decir porque dice al parecer. Entonces, la sesión se va a dar en el día… Estuvimos hoy día reunidos. Mañana, señora Marisa, usted va a ver cómo va a haber un operativo especial en la feria y vamos a especializar en forma intensa a los comerciantes que están ingresando de otros lugares. Ya, con este tema en vivo, así es mi vida, así es mi trabajo. Lo vamos a hacer como siempre, con el amor de siempre, por la comunidad. Gracias a todos a quienes nos envían buenas vibras, no solo de Constitución, sino que de distintos puntos del país y a seguir adelante. Constitución no se rinde, no se va a rendir. Golpeados, pero jamás derrotados. Buenas tardes.